Ya se dejó el temporal sin darse tregua un momento, sin darse tregua un momento Y en su atropellar al viento lo hace crujir al sauzal, lo hace crujir al sauzal El agua en los cañadores rebosan las palancanas, rebosan las palancanas Y hacen barullo las ranas molestando a los silbones, molestando a los silbones El viento gimiendo afuera y se abre una puerta, espera para ganarse las casas Y la gente en los galpones está velando capones en resplandones de brazal